Capítulo 18 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desnallar, diciendo, Había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en la ciudad una figura, la cual venía a él diciendo, Hazme justicia de que atrasale. Y él no quiso hablar el tiempo. Pero después de esto dijo de no decir, Aunque ni tengo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta es la mentiresta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agota la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que clama a él día y noche? ¿Le tardará el responderle? Os digo que pronto les da la justicia, pero cuando venga el hijo del hombre, hay una fe en la tierra. Aún los que confiaban en sí mismos somos justos, y menospreciaban a nosotros, dijo también esta palabra. Los hombres subieron al texto ahora, uno era paliceo y otro publicano. El paliceo pues decidía hablaba con sí mismo de esta manera. Dios, le doy gracias por que no salen con nosotros mismos. Amores, justos, apúlteros, y amos con este publicano. Hay una o dos veces a la semana, o un día es donde todo lo que haga. Más de publicano, al consejo, no querían que a uno, a uno somos asciertos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé proficio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, traían a mí los niños para que los jocase, lo cual, yendo los discípulos, les detendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños vendida a mí, y no se lo impidáis, porque los padres es el reino de Dios. Decía contigo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque te llamo es bueno, ninguno hay bueno sino solo yo. Los mandamientos sabes, no asustarás, no matarás, no gustarás, no tenás alto testimonio, o ir a su padre y a tu madre. Él dijo, no, esto no hay guardado la infinitud. Jesús le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y detrás de todo en el cielo, y ven, sigue. Entonces él oyendo esto, es el peso muy triste, porque era muy rico. Padre Jesús que se había enriquecido mucho dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Porque es más fácil pasar un camello por el ojo con una puja, y entrar un rico en el reino de Dios. Y los que hicieron esto dijeron, ¿quién fue esto la central? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces él lo dijo, que aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones, y le hemos seguido. Y él les dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mitero o hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Tanto Jesús a los dos se les dijo, que aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas explicas por los profetas, acerca del delito del hombre. Pues el entregado a los gentiles, pues será escarrecido y apretado y asustido. Y después te hayan asustado de Macarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos no harán la realidad donde estas cosas, y esta palabra les era incubierta, y no entendían lo que se les decía. Aconteció que acercan los que Jesús acericó, su ciego estaba atentado junto al camino, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquel, y le dijeron que pasaba que su pasareza. Y entonces el tío vos le pidiendo, Jesús, hijo de María, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le arrepentían para que callasen, pero él amaba mucho más, hijo de María, ten misericordia de mí. Jesús entonces descendiendo se mandó callar ya su presencia, y cuando llegó el que le gustó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y el dijo, Señor, te reciba la pista. Jesús te dijo, recibe, recíbala, porque te has salvado. Y luego Dios le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo cuando vio aquello, vio alabanza a Dios. Salmo 94 Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, y grandece tu ojo en la tierra, da el pago a los superiores. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se costarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán? Habrán cosas duras, y se van aglomerarán todos los que hacen unidad. A tu pueblo, Jehová, que cantan, y a tu heredad afligen. A la pura en el extranjero matan, y a tu pueblo os tiran la vida. Y dijeron, no verás, ni entenderá el Dios de favor. Entendez, me decía el pueblo, de vosotros, patos, ¿cómo seréis sabios? El que hizo el oído, no verá. El que formó el ojo, no verá. El que castiga a las naciones, no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, ja, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de afección, en tanto que para el tío secara el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será fuerte para justicia, y en pos de él ya irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando te decía, ni quieres bala, tu misericordia o Jehová me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquitales, que hace agravio bajo la forma de ley? ¿Se juntan contra la vida de justo, y condenan la sangre inocente? Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia amaldad. ¿Quién se levantará la voz de la ave, y todas las hijas del canto serán abatidas? Cuando también te verán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores atraerán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuento de oro, y el cántaro se quiebre con toda la fuente, y la rueda se arrota sobre el pozo. Y el polvo fue para la tierra como era, y el Espíritu fue para Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, y el Espíritu fue para Dios que lo dio. se llamaba Míger, Lucio de Tirene, Manaem, el que se había criado junto con él, y Saúlo. Y listando estos al Señor, y le adunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabella y a Saúlo para la obra a que los he llamado. Entonces habiendo ayudado y grado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, les enviaron la silencia, y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las iglesias de los judíos. Tenían también a Juan de Ayulante. Y habiendo atravesado toda la isla a los papos, Añaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado para Jesús, que estaba con el propónsul Sergio Pablo, balón prudente. Este llamando a la hermana de ella, Saulo, desea morir la palabra de Dios. Pero le resistía a Heribas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al propónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda mandad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás detrás tornados amigos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, que no verás el sol por algún tiempo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, Barones israelitas, y los que teméis a Dios, huir. El Dios de este pueblo de Israel esorvió a nuestros padres, y nanteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantados a todos de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto, y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia a su territorio. Después, como por cuatrocientos cincuenta años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego fieron rey, y Dios les dio a Saúl y por decir, barón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Y al oeste, les levantó a Borrella David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, barón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por salvador a Israel. Antes de su venida, le dijo Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí de nuestras líneas, por de quien no soy digno de desatar el calzado de mis pies. Padres hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el secundro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días, a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo II. Y en cuanto aquel le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, Os daré las misericordias fieles de David, por eso dice también en otro Salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Saben pues esto, padres hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho los profetas, y nada lo menos creadores, ya asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os va a contar. Cuando salieron en Dios de la sinfombra de los judíos, los gentiles desarrogaron que el siguiente día de reposo, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos criadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les versó a Diana que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se contó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y le repatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con el nuevo, dijeron, A vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ni no os cruzáis dignos de la vida eterna, que aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, Te he puesto para luz a los gentiles, a fin que deseas para salvación hasta lo único de la tierra. Los gentiles oyendo esto, se relocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban unados para la vida eterna. La palabra del Señor se licundía por por la que te lo dice. Pero los judíos instigaban a mujeres guiadosas y discípidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron transecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus libres. Ellos entonces acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ahí con él, y los discípulos se estaban llenos de gozo y de despedirizante. Capítulo 14 Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y así mismo de griegos. Mas los judíos que no creían, se gritaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con Denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y religios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos, y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se empezaron a enfrentarlos y a cerrarlos, habiéndolo sabido, huyeron a Lista y a Herbe, ciudadan de Icaolia, y a toda la región circundecina, y allí predicada en el Evangelio. Y cierto hombre de Lista estaba sentado, imposibilitado de los pies, un poco de nacimiento, que jamás había andado. Y el señor dio a dar a Pablo el cual fijando en sus ojos, pidiendo que tenía fe para ser sanados, dijo a León II, levántate derecho sobre tus pies. Y el saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua de caónica, Dioses bajo la aseveranza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernadé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque éste era quien llevaba la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en internacional, trajo todos los cibernales delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerse a privicio. Cuando vinieron a los apóstoles de la de Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en traslacitutando voces y diciendo, Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conquistáis a Dios vivo, que hizo la sierra y la tierra, el mal y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes entrar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismos sin testimonio, haciendo bien, dándonos lumbia del cielo, y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría en sus corazones. Y sobre estas cosas, difícilmente lograron impedir que era un típico de sobre ese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Rehitorio, que perseguían a la multitud, y habiendo apetreado a Pablo, muchos discípulos, volvieron a distra, a Iconio, y a Antioquía, superando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas oraciones, entreguen el rey con Dios. Y constituyeron ancianos en la iglesia, y habiendo dado con ayunos, no se comentaron al Señor en que habían reído. Pasando remoto a discípulos vinieron a Patrines, y habiendo predicado la palabra en Perge, les sintieron a Natalia. Y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido recomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con el discípulo. Capítulo 5 Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os he considerado es tan bueno el rito de Luisés, no podréis estar salvos. Como Pablo y la nave tuviesen una discusión y contiendan o dependan con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y la nave a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Venicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero los niños de la cerca de los paliseos que habían caído, se levantaron diciendo, Es necesario suicidarlos, y mandarles que guarden la vida en mis redes. Pero no vieron los apóstoles y los ancianos para conocerles que sufro. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, Máros hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace un tiempo que Dios escogió que los mentires oyesen con mi boca la palabra del Evangelio, y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio y dándoles el Espíritu Santo unido que nosotros, y ninguna diferencia hay entre nosotros y ellos, purificando por la fe de sus corazones. Ahora pues, no presentáis a Dios poniendo sobre la servidia de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Farones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto comprobarán las palabras de los profetas, como está escrito, Después de esto volveré y reivindicaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barzabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos dentro de los gentiles que están en Antioquía, en Siria, y en Silicia, Salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandándose crucinaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir valones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a vosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstináis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de formigación, de las cuales cosas, si os guardaréis, llenaréis. Pasadlo bien. Así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía, y los reuniendo a la congregación, entregaron a Carla, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos así eran propetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas así las depresión en el quedarse allí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor, y anunciando el Evangelio por otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenome Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Manfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos, que se separaron el mundo del otro. Bernabé tomando Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Silia y Silicia, confirmando las iglesias. Capítulo 24 De aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su paz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que haga logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada, y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, que plantaron el pacto sempliterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que alegan, cesó la alegría de la arpa. No beberán vino con cantar, la silla les será amarga a los que la debieron. Que plantara esta ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. La ciudad quedó desolada, y con ruina fue derribada la puerta. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como libros acudidos, como rebuscos después de la vendimia. Estos alzarán su voz, cantarán los hoses por la grandeza de Jehová, desde el mar darán voces. Glorificad por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar se ha nombrado Jehová Dios de Israel. De lo postrego de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado, y han prevaricado con prevaricación de desleales. Terror, foso, red sobre ti, hombrador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliera del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra. Será que levantará del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, y en gran manera será la tierra como vida. Temblará la tierra como un nebio, y será la movida como una choza, y se alabará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, y a los valles de la tierra sobre la tierra. Y serán entonados cuando se entonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, y el sol se profundará cuando Jehová de los ejércitos reina en el monte de Sion y en Jerusalén, y grande de sus ancianos sea glorioso. Capítulo 25 Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en un montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcanza de los extraños para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea realificado. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al ministeroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos, banquete de manpares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos puétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el pelo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre, y enjuvará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, que aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque la madre de Jehová reposará en este monte, pero Moab será obligado en su mismo sitio, como ensolgada la paja en el Moradá. Le excederá su mano por el medio de él, como le extiende el narrador Panamábar, y abatirá su soberbia y la destreza de sus manos, y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará y le echará a tierra hasta el polvo. Capítulo 26 En aquel día contarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. No guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en Jehová perfectamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad y saltara, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la olla a la pie, los pies del afligido, los pasos de los misterosos. El camino del justo es rectitud, tú que eres recto, ese es el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me duele el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque entrego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado, y no aprende a justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven, verán al fin, y se avergonzarán los que entiendan a tu pueblo, y a tus enemigos fueganos con su ira. Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñado de nosotros, pero en ti solamente nos acoparemos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, y destruiste, y le hiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, y ensanchaste todos los confines de la tierra. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramar oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así elusido delante de ti, Jehová, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no incurrirá ya más a sus muertos. Capítulo 27 En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte alediatán, serpiente veloz, y alediatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día cantará cerca de la viña del vino rojo. Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. No hay enojo en mí, quien pondrá contra mí en batalla espinos y carlos, yo los olaré, los quemaré a una. ¿O posará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, Sí, haga paz conmigo. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la paz del mundo llenará de fruto. ¿Acaso ha sido herido como quien huirió, o ha sido muerto como los que lo mataron? Con el día lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su precio viento en el día del aire solano. De esta manera pues será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haya todas las piedras del altar como piedras de grandes venusadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pasará el becerro, allí tendrá su bajada, y acabará sus ramas. Cuando sus ramas se sequen, serán quebradas, mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá el misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día que finirá a Jehová desde el río de Éfates hasta el corriente de Egipto, y vosotros hijos de Israel seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran tonpeta y vendrán los que habían sido espacidos en la tierra de Asilia, y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo, en Jerusalén. Capítulo 28 Hay de la corona de soberbia de los heridos de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. De aquí, Jehová tiene uno que es fuerte poderoso, como turbión de ganizo y como torpedido trastornador, con vícte de brecias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los heridos de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual, apenas la velga la mía, se la traga tan nuevo como la tiene a mano. En aquel día, el Jehová de los Ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu le piso al que se sienten en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos herraron con el vino, y con sidra se entusieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se atundieron con sidra, cerraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mi se está bien de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseña la ciencia o a quién se hará entenderlo prima? ¿A los detecados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Por qué mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá? ¿Por qué lengua de tratamudos y el extraño lengua hablará a este pueblo, a los cuales se dijo, Este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, más no quisiera oír? La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Por tanto varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oír la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, algo que tenemos hecho con la muerte, que hicimos convenio con el Seúl, cuando pase tu opinión de la sorte no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, que aquí que yo he pues pensión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, decimiento estable, el que creyere, no se apresure, y ajustará el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrogarán de escondrijo, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seúl no será firme, cuando pase tu opinión de la sorte, seréis de él pisoteados, luego que comience a pasar, él se arrebatará, porque de mañana en mañana pasará de día y de noche, y será ciertamente espanto para entender lo oído, la cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque Jehová se levantará como en el monte Brasil, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña ocasión, ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos, estar atentos y oír mi voz, atender, y oír mi dicho, el que haga para sembrar, hará todo el día, como que la hay que guardar a los carones de la tierra, cuando igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras, y la cepada en el lugar señalado, y la avena en su boca apoyado, porque su Dios le instruye, y le enseña el reto, que el eneldo no se triga con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo, y el comino con una vara, el grano se triga, pero no lo trigará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo, también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo, y engrandecer la sabiduría. Capítulo 29 Ay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David, añadido un año a otro, las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apertura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel, porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti balates, entonces será su llada, hablarás de la tierra, y tú hablas al lado del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tú hablas susurrarás del polvo, y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo de nudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente, en un momento, porque Jehová de los ejércitos serás visitada con ruidos, con terremotos y con gran ruido, con torpedín y tempestad, y llamo de fuego consumidor, y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apertura, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se haya cansado y sediento, así será la multitud de todas las naciones que crearan contra el monte de Sion. Deteneos y maravillados, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, amalead y no de sidra, porque Jehová de bramó sobre vosotros el espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Dios será toda visión como palabras de libro cegado, del cual si viene al que sabe leer, y le dijeran, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está enseñado. Y si se viene el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está al lejos de mí, y su temor de mí no es más que un andamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, de aquí que nuevamente excitaré yo la habitación de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque crecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvarecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿Quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfadero. ¿Acaso la humanidad es racedor? ¿No me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? ¿No se convertirá ya que a muy poco tiempo el líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos o gran las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escanecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabras, los que hagan la asfal que reprendía en la puerta, y perviarden la causa del justo con vanidad. Por tanto Jehová redimió a Abraham, y se hacía a la casa de Jacob. No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verán a sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán tu nombre, y santificarán al santo de Jacob, y tenerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los muduradores aprenderán doctrina. Capítulo 30 Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para comijarse con tu diasta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón, y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Que no la fuerza de Faraón sos cambia la vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto, en confusión. Cuando estén sus princesas en Sohan, y sus embajadores lleguen a Anes, todos se arruinzaran del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les era para vergüenza, ni un para obrubio. Profecía sobre las bestias de Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, y la vibra y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asno sus riquezas, y sus tesoros sobre pruebas de camellos, a un pueblo que no les se da de provecho. Ciertamente Egipto en vano es el último que dará ayuda, por tanto, diores y voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y registrame un libro, a que quede hasta el día postreo, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es de bebé, hijos mentirosos, hijos que no quisieron morir en la ley de Jehová, que dicen a los vivientes, no veáis, y a los profetas, no os perfecticéis lo recto, decidnos cosas halagüenas, perfectizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, y salden nuestra presencia al santo de Israel. Por tanto, el santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que venaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, y la caída viene subida y ver repentinamente. Y se quedará como siquiera un vaso del palero, que se vise y no lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se haya diesto para traer fuego del hogar, o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, ni lo que hicisteis, sino que dijisteis, no, antes huiremos en caballos, por tanto, vosotros huiréis, sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un nivel huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como más tienen la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en sí, en Jerusalén, nunca más lo harás, el que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Y en que os dará el Señor pan, y con hoja de agua de angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas para la que diga, este es el camino, andar por él, y lo echéis a la mano derecha, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas de esas. Tus bueyes y tus asnos quemaban la tierra con gran grano limpio, aventado con pala y viva. Y sobre todo un canto, y sobre todo colgado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas en tierra gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días. El día que vendara Jehová la herida de su pueblo, y cura de la llaga que él causó. De aquí que el nombre de Jehová viene lejos, su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador, sus labios que los de ira, y su lengua como fuego que consume. Su aliento, o el torrente que inunda, llegará a ser curio para salantar a las naciones con tifas de destrucción, y el freno estará en las tijadas de los pueblos, haciéndole cerrar. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celeba pascua, y alegría de corazón con el que va con flauta para venir al mundo de Jehová, al muerte de Israel. Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con flor de rostro y cama de fuego consumidor, junto a tu lleno, el que está, y tierra de granizo. Porque así día que girió Juan Vara, con la voz de Jehová será que trancada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con banderos y con alpas, y en batalla tumultuosa se verá contra ellos. Porque Tofle, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, y ya tira el de fuego y mucha leña. El soplo de Jehová como torrente de azufre lo enciende. Capítulo 31 Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los marinos, y contra el auxilio de los que has eliminado. Los egipcios son de son, y no dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera que al extender Jehová a su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos les fallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león del cachorro de león roja sobre la mesa, y si se reunió al día de las cuales contra él, no los saltarán en sus voces, ni se acobardará por el corte de Dios. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Jehová, y sobre su doñado. Capítulo XXII Capítulo XXII Capítulo XXI Capítulo XXI Capítulo XXI Oíd los que estáis lejos lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, no sé de mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espantos, recogidos y cócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de valencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus ruidos para no oír propuestas sanguinalias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este evitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se quedará su pan, y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imagina el espanto y dirá, que es de la clima, que es el pesador de tributo, que es el que puede y vista las casas más insibles. No verás a aquel pueblo burbioso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tatamula que no comprendas. Ni la acción, ciudad de nuestras fiestas solemnes. Tus ojos verán a que nos haría, morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancaras sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente aquí será Jehová para que nosotros fuertes, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no hallará la galera de renos, ni por él pasará ganado. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se abrotaron, no afirmados más que ni ingresaron la vela. Se repartirá entonces el botín de muchos descojos, los cojos arrebatarán el botín. No diga el morador, que soy el pueblo. Al pueblo que por ejemplo le será perdonado la identidad. Capítulo 34 Acerca a las naciones, juntamos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuando hay en ella, el mundo y todo lo que produzo. Porque Jehová está aislado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor. Y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un hilo. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la hibiria. Porque los cielos se embriagarán y espada, y aquí que descenderá sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de Mianathema. Llena está de sangre la espada de Jehová, y engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabellos, y de grosura de abinones de caleros. Porque Jehová tiene sacrificios en Bosra, y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y tolos con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se embriagará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra embriagará ardiente. No se apagará de noche y de día, perpetuamente subirá su humo, de generación y generación será asonada, nunca jamás pasará nadie por ella. Se aduñarán de ella el pelícaro y el riso, la lechuza y el cuerpo morará de ella, y se extenderá sobre ella por orden de destrucción y niveles de asolamiento. Le amarán a sus príncipes, príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. De sus alcázares crecerán espinos, y ortigas y carlos en sus fortalezas, y serán morada de chacales, y patio para los pollos de los sabestruces. Las piedras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje quitará a su compañero. La lechuza también tendrá allí morada, y hallará para sin reposo. Pañía lidará el púho, pondrá sus huevos, y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus hadas. También se pintarán allí fuentes, cada uno con su compañía. Capítulo 35 Se alegrará en el desierto y la soledad, el yerbo se gozará y fiorecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del viva no les será dada, la hermosura del carmelo y de salón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas en nebles. Decídalos de corazón atocado, esforzaos, no temáis. Y aquí que vuestro Dios viene con retribución, un pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los hordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque, y él se quedará en maderos de aguas. Enamorada de chacales, en su guarida, será el lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de la santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por golpe que sea, no se extraverá. No habrá ni león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los delimidos. Los delimidos de Jehová volverán, y vendrán ación con alegría, y uso perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido.